Hoy como siempre vamos a realizar un cómic avanzado y es una chica super poderosa usando el punzón más grande vamos a realizar un círculo perfeccionando todos los bordes utilizando el pincel delineador vamos a rellenar el cuerpo con gran cantidad de acrílico cubriendo toda la base usamos acrílico blanco y con el pincel delineador realizamos la parte de abajo que serían nuestras piernas de nuestra chica super poderosa siempre terminando de bordear correctamente los laterales rellenamos con color negro la parte de los zapatos y verificamos que no se nos traspasen los colores realizamos pequeños círculos a los lados del cuerpo que son nuestros brazos los brazos deben ir correctamente perfeccionados sin traspasarse a los otros acrílicos realizamos el pelo de nuestra chica super poderosa teniendo en cuenta siempre la forma correcta de la figura es decir hacemos nuestros monos que tengan la forma de globo arriba y la caída en punto realizamos los copetes perfectamente con acrílico blanco realizamos la sombra de los ojos que va a ser la base y realizamos los detalles en el vestido siempre debemos verificar que a la hora de delinear nuestra base y nuestros colores de relleno estén totalmente secos para con eso no nos van a manchar nuestra decoración con la punta del pincel y con poco acrílico cargando y descargando que no se nos vaya a olvidar realizamos los trazos y delineado perfecto si queremos un trazo perfecto debemos siempre mandar nuestro pincel en línea recta hasta donde creamos que es posible llegar trataremos cada vez de ir perfeccionando más sin tener que hacer los trazos cortos o irlos entre líneas recortadas en este caso el moño lo hice recto y perfeccionamos en pequeñas cantidades realizamos con color azul la parte de nuestros ojos y con otro círculo más pequeño con acrílico negro sin traspasar los colores si se nos llega a traspasar los colores los podemos perfeccionar con el color al cual hemos pasado y con un punzón más pequeño utilizamos acrílico blanco con la punta de nuestro pincel nuestra boca y hemos terminado